Música Hablar de Ricardo Vega Sánchez es sinónimo de un docente con verdadera vocación de servicio, de entrega y lucha por los infantes poblanos. El maestro en pedagogía cuenta con diferentes especialidades con el afán de compartir y capacitar a más docentes en Puebla. La conferencista, autor de libros sobre educación, reconocido por su destacada labor en distintas funciones, por su ética, profesionalismo, responsabilidad, respetable y digna labor educativa, terapéutica y en investigación, hoy recibe el galardo nacional humanista del siglo XXI de INCRIACE.